Nos vemos el próximo 13 de 14 de noviembre Para el amigo Luis Miguel, para Onda, para Jessica Mari Y también para Lucia, ya escuchándonos Por aquí los esperamos Y aquí les llega la reina fraccionense Jove 50.000 Adánsele con la reina fraccionada Jove 50.000 Con gran cariño, con gran amor Ay, te dedico esa inspiración Mi margencita te encantó a ti Yo te daré en todo mi corazón La pasión te daré De tus ojitos y de esos labios rojos Que siempre besaré Se sienta de pierna No me hagas pasear Te quiero ver Si te siento morir Salud con brava A los que ya están preocupando Salud, salud Y un segundo también para Marisela Allá ya va Un segundo Chichica Cerando Eso También para la gordita ya material ¡Suscríbete al canal! 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 Volar y encontrar cuando he volvido ¡Eso! Encontraba con dinero el amor que te guardo así Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se atarquilando así te lo compro de ti Así te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque te lo haces suspirar Porque el amor que yo crecí es un amor a todas Mi corazón te quiere a ti porque te lo haces suspirar Porque el amor que yo crecí es un amor a todas Compadre Estamos en los últimos segundos de esta ranchera En los últimos descansos En los últimos momentos porque nos vamos a descansar Échete el último olito pues compa ¡Suscríbete al canal!